Música Hola que tal amigos de Youtube sean bienvenidos a un nuevo video con Tutos Aimee, yo soy Mari y el dia de hoy te traigo la resolución del sorteo que estoy haciendo aqui en Aimee P3 y pues bueno como dijimos va a haber 6 ganadores, 3 ganadores van a tener un premio pues un poco mas grande y 3 van a tener algo muy sencillo entonces vamos a empezar por los regalos sencillos esta vez voy a usar una pagina de internet que es la de Clastos que es la maquinita como las de Las Vegas y pues bueno les voy a mostrar los los participantes son todos estos son como unos 35 mas o menos, 36 los vamos a copiar y los vamos a pegar aqui y ahi estan todos ok, entonces vamos a sacar al primer ganador que se va a llevar un un calendario sencillo que ya conocen cuales son ya se los enseñe a hacer aqui y tambien los regalo a veces en Facebook ok entonces un calendario sencillo solamente se lo va a llevar Alexandra Cabrera vamos a copiar vamos a copiarlo y lo voy a pegar aqui Alexandra Cabrera se lleva un calendario el siguiente se va a llevar 3 fotos de cubo que tambien ya las conocen y tambien un calendario sencillo vamos a quitar vamos a quitar a Alexandra porque ella ya ganó y vamos con el siguiente Negi CMC lo quitamos Negi se lleva 3 fotos de cubo y un calendario sencillo ahora vamos a que se lleva un calendario con 12 fotos que es una foto para cada mes y ya despues no le pone sus argollas como en mi video de Credit Girls ok y ella el siguiente ganador es Lucy Flores M Lucy Flores M y se lleva un calendario de 12 fotos ahora vamos a ver los premios que son un poco mas grandes y vamos a empezar por el primero que es un pack de lo que quiera puede ser un pack de un famoso de un personaje de una serie de un grupo iconos un pack de cursores un pack de PNG de lo que tu quieras y vamos a sacar el primero y es Lidia Martín Lidia Martín se lleva un pack de lo que tu quieras ahora vamos a ver que se lleva un intro de pajaritos una marca de agua de color y un pack de lo que quiera quitamos a Lidia Mayrin 56 Mayrin 56 se lleva un intro de pajaritos marca de agua de color y un pack de lo que quiera y ahora vamos a ver el primerísimo lugar que se va a llevar un intro de cubo un intro de pajaritos una marca de agua de color una marca de agua transparente y un pack de lo que quiera este es el premio mas grande vamos a quitar a Mayrin y el ganador es Seed Fresh 12 Seed Fresh 12 muchísimas felicidades a todos y pues bueno todos aquellos los que ganaron por favor ponganse en contacto conmigo a través de Facebook y mándenme un mensaje que diga hola mi nombre es tal mi canal es tal y yo gané tal cosa ok así por ejemplo soy soy Mayrin56 gané un intro así con solo que me digan una cosa ya se cual premio es por Facebook a través de Facebook por favor ya que una de las reglas era tenerme agregada en Facebook ok todas me tienen entonces mándenme un mensaje privado diciéndome que ganaron y pues bueno eso fue todo espero que les haya gustado perdón a los que no ganaron después les daré un regalito a todos ellos y bueno eso fue todo y nos vemos en el siguiente videito adiós